Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os voy a encontrar un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy os voy a encontrar la combinación entre Lovebait y Montapuercos Y es que la verdad me gusta mucho hacer este tipo de cosas como juntar dos tipos de arquetipos En este caso, dos de mis favoritos que ya sabéis que son tanto Montapuercos como Lovebait Y bueno, como veis tenemos en el mazo muchas cartas en las cuales el rival se puede gastar una descarga Y por ello he metido a la Torre de Infierno que es una de las mejores estructuras en defensa que hay en todo el juego Luego, como win condition tenemos tanto Montapuercos como Barril de Duendes Como siempre tendréis el mazo aquí abajo en la descripción para copiarlo y vamos directamente con la primera partida Genial, ya tenemos por aquí la primera partida contra el señor Sunsuke al que voy a desear muy buena suerte Y a ver amigo, te voy a empezar con Montapuercos de primeras, lo único que no quiero que tengas es el Tornado Porque de verdad, si veo un Tornado te voy a poner aquí buena partida, bien jugado, vale, de momento tanto Fantasma como Bandida Así que nos podemos llegar a esperar algún tipo de P.E.K.K.A. con Bridgepam Así que vale, nuestro objetivo ahora mismo va a ser que él se gaste por aquí la descarga en el ejército Rápidamente la vas a tener que tirar ya, vale, no la va a tirar porque tiene el Barbaril Pero bueno, vamos a defender fácil de todos modos y ojito porque esto no parece P.E.K.K.A. sino que parece mazo de trío Por el momento, mira, vamos a subir un poco de daño del Barbaro pero fijaos que aparte de haber pegado un golpe con Montapuercos Tenemos ahora Barril para hacer un poquito de daño que entiendo que tendrá, ahí está, un Cazador Pero vale, como veis ya dejamos la torre a mil, bueno sí, a mil ojalá, ¿no? A 2800 puntos de vida, vamos a ir metiendo ya por aquí princesa Y entiendo que llevas puercos, ¿vale? En tu pequeño mazo de trío, amigo mío Así que nada, te voy a meter ya por aquí el Caballerito Creo que el Fantasma va a ser un problema en la partida porque fijaos que la única carta así sólida como tal que tendríamos sería el Caballero para defenderla Pero bueno, tenemos por aquí Skarmy para que el Caballero no reciba ese pequeño daseo de la bandida Perfecto, buen trío que la verdad me va a causar algún que otro problema Voy a tratar de matar a esta mosquetera con la bola de nieve y la princesa que en principio deberías de ser capaz, princesita O sea, para eso te pago el sueldo de 3 delixir, no va a ser capaz, vale, sí va a ser capaz Metemos por aquí pandilla una vez una de las mosqueteras ya impacta en torre, buen barril Por lo cual voy a tener que gastar aquí también el Caballero Y a ver, fijaos que estoy ignorando por completo el lado del Fantasma porque me parece bastante más importante la mosquetera Pero también os digo, nos ha hecho 2400 de año que la verdad no están nada bonitos Vamos a ver que se gasta si cazador o bandida en defender a la princesa E independientemente de eso meteremos montapuercos, no, vale, de momento bandidita por aquí Así que simplemente metemos por aquí la Skarmy Voy a acompañarla de un montapuercos, quizás si distraigamos un poco al cazador Bueno, de hecho le forzamos dos delixir que no está mal Y vale, montapuercos que va a llegar a pegar dos golpecitos en torre, no solo uno, bueno, no pasa nada Y a ver, si ahora me tiras puercos la verdad no me gustaría Pero entiendo que tampoco sabes que no tengo ningún hechizo Por lo cual te voy a meter ya por aquí pandidita desde un poquito lejos Para que el señor cazador tampoco sea tan problemático Perfecto, como veis nada nos impacta en torre Metemos ya por aquí barril, el que tiene que meter trío Y a ver, lo único que me está gustando de este matchup que tenemos Es que por lo menos el hombre parece que no tiene bola de fuego para la princesa Por lo cual quizás podamos sacar ahí algo de valor Pero bueno, de momento vamos a gastar por aquí el caballerito Voy a ir plantando la torre infierno que creo que es esencial Y a ver que decide hacer mi amigo Vale, de momento golem de hilo para distraer un poco a la princesa No está nada mal Fijaos que yo ahora mismo estoy en una posición completamente defensiva En la cual pues no me conviene atacar Así que nada, metemos ya por aquí el ejército Como veis va a hacer bastante buen trabajo con los puerquitos Desgraciadamente esa mosquetera que tiene pinta de que nos va a pegar bastante en torre Porque aparte de la torre infierno nada más la va a poder defender Pero bueno, al menos tenemos ya por ahí dos princesas Viene su segundo trío de mosqueteras Entiendo que también vendrá su fantasmita o algo por el estilo De hecho ya está por ahí el fantasma Así que bien jugado Metemos por aquí barril Una escarmi Y ojito porque hay que ciclar aquí rápidamente caballero Antes de que esto sea más problemático Perfecto la mosquetera Que sí que está pegando en torre Por lo cual una bolita de nieve la verdad Le vendría bastante bien para que se calme un poco Y vale, vienen puerquitos los cuales no deberían hacer nada Porque entre torre infierno, princesa y caballero Estamos bien Y a ver, amigo Por el momento estoy viendo que el trío no me está dejando hacer mucho en la partida Por lo cual voy a tratar de presionarte un poquito por aquí Con montapuercos más pandilla Y a ver cómo me lo defiendes Vale, buen cazador por ahí Vamos a llegar a impactar una sola vez en torre Lo cual, pues a ver, no está bien Tampoco está mal Está sin más No vamos a meter ya por aquí otra princesita A tratar de salvar a esta que ya tenemos por aquí Porque es bastante importante Y a ver, lo bueno es que la princesa no ha muerto Lo malo es que ya ha empezado con otro trío más Pero bueno, te voy a meter en este caso aquí bola de nieve Te voy a meter también por aquí el ejército de esqueletos Para que esta bandida se muera rápidamente Otro barril, buen fantasma Es que fijaos que el fantasma al final Es lo que más nos está estorbando de toda la partida Porque me tengo que gastar aquí un caballero Que la verdad no me hace ilusión Pero bueno, pandillita por aquí para esta mosquetera Que no impacte mucho más en torre Por favor, vale Ahora bolita de nieve por aquí Para todos estos puercos Genial No deberían de tumbarnos torre Porque ahí hay un par de princesas Y no creo que deba ocurrir Así que bien Vamos a meter ya por aquí el montapuercos Y a ver con qué decide hacer a las princesas Vale, una vez más fantasma Metemos también caballerito Para tratar de salvar a una de esas dos Genial Como veis, él ahora mismo tiene que tratar de llegar a torre Y no lo tiene tan sencillo Porque realmente fijaos que tenemos buena defensa Con la torre infierno Así que nada Metemos ya por aquí otra torre infierno Barrilcito de duendes Estamos esperando un poco a su error, vale Porque como veis No puede matar del todo a esta princesa Nos está defendiendo bastante bien los montapuercos Pero o sea, yo creo que poco a poco Podemos nosotros ir haciendo daño Y que en cambio Él se vaya quedando obsoleto En cuanto a atacar Así que bien Metemos ya por aquí un montapuercos Vamos a hacerte incluso bola de nieve Para aquí a este cazador Para que se aleje un poquito del monta Si además se muere Fijaos que el monta está avanzando un montón Metemos ya por aquí el escarmy Y esto va a ser la primera partida ganada Vale, la verdad Lo he pasado muy mal Por el hecho de no tener hechizo contra el trío Pero como veis Al tampoco tener bola de fuego No podía matar bien a las princesas Y con protegerlas Ha sido la clave Así que nada Vamos a ganar esta primera partida Bastante apuraditos Y vamos directamente con una segunda Genial Segunda partida por aquí Contra el señor Titón Al que vamos a desear muy buena suerte Y amigo Te voy a empezar con barril de hondes En esta posición de aquí Que la verdad me parece bastante interesante Y por cierto Quería dar la bienvenida A muchos y muchas personas nuevas Que se han suscrito al canal El día de ayer Que creo que nos suscribimos Prácticamente como 800 Prácticamente mil personas Que me parece una batente colocora Así que nada Simplemente os quería dar la bienvenida Por haberle dado a ese botoncito Suscribirse Que siempre me ha ayudado un montón Y nada De momento este hombre Que no nos defiende Por lo cual Mira te voy a hacer aquí Pandilla al puente Y si me regalas la partida Yo estaría contento Que en principio es lo que parece A ver Tampoco voy a Tirarle todo Porque yo me conozco a Clash Royale Y más de una vez me han hecho Que me dejan tirar media torre Y luego de repente Como yo me he venido arriba Porque pues obviamente Pues si te dejan tirar una torre Tú vas a por las tres Pero este hombre Vale, vale Veis Esto es lo que os comentaba Como que te dejan la ventaja de una torre Y luego ya te hacen algo De momento este hombre Que nos pone ahí un emoticono de la princesa No vamos a defender esos dragones A ver amigo O sea No sé que está pasando aquí Me has dejado tirar torre Ahora empiezas con chispitas Es que Es literalmente lo que os acabo de comentar ¿Vale? Es como que una persona empieza la partida No te tira nada Absolutamente nada Y de repente Cuando ya has tirado la torre Te empieza a jugar No lo entiendo ¿Vale? Pero ocurre más De lo que debería Pero bueno Vamos a meter ya por aquí Torre infierno De hecho creo que es la primera vez Que pasa esto en un vídeo Pero bueno Vamos a meter ya por aquí La torre infierno Como veis Está empezando a armar por ahí su ataque Y lo bueno es que va a tener que gastar Descarga en mi torre infierno Si quiere que su gigante Donde pase Cosa que a mi ejército esqueletos Le gusta mucho ¿No? Así que bueno Como veis de momento Por ahí furia Vamos a meter por aquí Estamos sin ningún problema Intención actual Meter montapuercos más pandilla Problema Dragones esqueleto Pero de todos modos Lo voy a hacer Porque considero que es un buen momento Así que nada Metemos ya por aquí el montapuercos La pandillita Buena mosquetera Que no creo que tarde mucho en morir Porque si La puedes curar ahí Pero que realmente amigo O sea es una pandilla Contra una mosquetera Que estaba ahí O sea estaba de espalda Así que la pandilla pues ha dicho Venga hasta luego mosquetera Como veis Tira otra vez dragóncidos Los cuales si que son necesarios Defender esta vez con princesa No como antes Y a ver Nos van a hacer un poco de daño en torre Pero no es nada dramático Y como veis aquí Vamos a aplicar muy bien La base de nuestro mazo Que es básicamente Efectuar un zap hit Entre la torre infierno Y las carmi Pero bueno Metemos ya por aquí barril Caballerito Como veis chispitas por ahí Para matar a la princesa Que no va a ser eficaz Porque se va a cruzar con el barril El cual va a acabar Tumbándole la torre Y vale Intención Meter por aquí torre infierno Segunda intención Meter por aquí Este ejército de esqueletos Para que se vaya muriendo el chispitas Que él se gaste la descarga Perfecto Y fijaos que no hay chispitas No hay descarga Y no hay partida O sea Vamos a admitirlo Esta partida no tiene mucho mérito Porque básicamente El hombre al comienzo Nos ha vendido Completamente una de sus torres Pero bueno Ahora si metemos caballero Montapuercos Barril de donde sale la torre central Y esto ya va a ser GG Me pone triste Que estas cosas pasen Y no entiendo muy bien Que le pasará a mi amiguísimo Tito Para habernos dejado esa ventaja Al principio de la partida No pero al final Una victoria es una victoria Así que ganamos esta segunda partida Y vamos directamente por una tercera Genial Tercera partida por aquí Contra Star Like Star Amigo lo único que te pido Te voy a pedir dos cosas La primera Que me defiendes el primer ataque que te haga Y la segunda Que no sea contornado Simplemente con esas dos Yo ya estaría más que satisfecho Contento Feliz Y vale Tenemos ya por ahí Cazadorcito Más espíritu sanador Y esto la verdad Puede ser muchísimos mazos del meta Porque sabéis que esas dos cartas En concreto son muy populares Pero bueno Vamos a meter de momento La torre infierno por aquí Porque si no estoy viendo Que ese barril de esqueletos Como que me va a hacer tremendo hijo Y no nos haría nada de ilusión Porque no hay dinero ahora Para pagar pensiones Ni nada Así que bien De momento hacemos buena defensa Sin recibir nada de daño Sí que hemos gastado bastante elixir Pero Eructo Creo que era necesario En realidad como que no salen Últimamente los eructos Pero yo os aviso De que viene eructo Joder Ahora sí que ha salido Vale Vamos a meter ya por aquí Barril de duendes Como veis tiene tanto mosquetera Como cazador Y bombardero La verdad me está sorprendiendo Bastante su mazo Vamos a tratar de aprovechar Por aquí La escarmie Para defender tanto a mosquetera Como al señor forzudo Pero desgraciadamente Creo que vamos a también Tener que gastar El caballero Aparte Como soporte para ese bombardero Si se llama bombardero Porque nosotros son los rompemos Vamos a tener que gastar la princesa Para simplemente recibir un golpe Porque Habéis visto lo que mete esa carta O sea hace como 300 de año Me parece una auténtica barbaridad Pero bueno De momento Tenemos mosquetera Jaula del forzudo El bombardero Y gigante esqueleto Vamos a meter por este lado De aquí la torre infierno A ver si se distrajera Ese barril de esqueletos Ahí está Me importa bastante Y bien Como veis no tenemos que gastar Nada más que la torre infierno Para defender ambas líneas Lo cual está de lujo Y creo que ahora sería Un muy buen momento Para presionar con montapuercos Más pandilla por aquí Tiene tanto caja como cazador Así que vamos a ver De momento voy a hacerte por aquí Bolita de nieve Para empujar un poquito Al forzudo Así que el monta Quizá llegue a golpear una vez más Lo cual está muy bien Y vamos ya directamente A meter por aquí Princesita defensiva Desgraciadamente Defensiva, perdón Desgraciadamente creo que ese forzudo Va a llegar a curarse Vale, mínimo mal que no Porque si no ese forzudo Te deja la torre Que parece que te han pegado Una paliza Pero bueno Vale, amigo Yo sé que ahora mismo Tú dispones tanto de cazador Como de mosquetera También gigante esqueleto Pero bueno Te voy a meter ya por aquí Torrecita infierno Hay que tener cuidado ahora Porque nos hemos gastado Antes la bola de nieve Y esto significa Que un barril suyo De esqueletos Nos puede hacer daño Pero bueno De momento matamos Al gigante esqueleto La mosquetera Que también debería De ir por el mismo camino Porque fijaos Que una vez la torre infierno Le pilla el target Pues está un poco Efe la señorita Así que perfectamente Vamos a ver aquí Pandilla Para defender a la mosquetera También aquí Bolita de nieve Perfectamente Para no recibir daño Hemos recibido un par De golpes de esqueletos Lo cual me indigna un poco Pero bueno Metemos ya por aquí Otra más Como veis Él va a tratar de presionar Al puente con el esqueleto Ahí está Así que nada Metemos otra torre infierno La incondición de este hombre No sé realmente Cual es De momento Eso nos ha tirado Una clonación Un poco extraña Pero bueno Te meto ya por aquí Un caballerito Para tanquear estos dos Bombarderos Genial Te voy a meter ahora El montapuercos Ya que te has gastado todo eso Y barril de hundes En la parte de atrás Tiene que hacer Tanto jaula Como mosquetera Aquí para defender Y voy a tratar De que su mosquetera O bien se cambie de línea O bien se muera Porque no se me interesa ¿Sabéis? Pero bueno Montapuercos Como veis Pegando un montón En torre princesa Que se va a quedar viva Lo cual me viene de lujo Bueno hasta que ha llegado Ese bombardero Y me ha dicho hasta luego ¿No princesa? Pero bueno Caballerito por aquí No estoy ahora en situación De meter un montapuercos La verdad Porque creo que no No estaría bien Así que creo que Simplemente vamos a ciclar Bandilla por aquí Como veis Ya empieza con su mosquetera Que en este caso La cambia de línea Y vale Ahora si viene montapuercos Más barrilito Metemos por aquí La escarmi Para defender a mi señorita Princesa Perfecto Como veis Barril que no va a llegar a pegar Pero el montapuercos Si que va a dar ahí Un golpe tímido De esos que tanto le gustan A montapuercos Y nada Metemos por aquí Otra princesa Otra mosquetera Por su parte Estoy empezando a temer Porque aquí viene un ataque Ahí está el ataque Con barril de esqueletos El cual vamos a tener que defender aquí Con la torre infierno Y cuidado porque podría venir Ahí está la clonación Para la cual Mira amigo La princesa Creo yo que es la mejor carta del juego Así que nada Metemos ya por aquí Esta bolita de nieve Para empujarlo todo hacia atrás Está perfecto Y a ver Voy a tener que atacar Pero la verdad No me hace mucha ilusión Simplemente te voy a meter En el barril de dondes Porque estoy viendo Que me acumulas muchas tropas Y eso me da miedo Por cierto Estamos jugando contra un mazo De arena 2 o algo así Porque no sé Me parece muy raro Pero bueno Preparamos ya por aquí Otra torre infierno Viene por ahí en medio Su mosquetera O su bombardero Para matar O quizá Vale Gigante esqueleto Va a venir al puente A ver Gigantito Vienes No vienes Perfecto Bueno pues te meto por aquí Caballero Bombardero Que creo que es la carta Que como que más me está molestando En la partida Pero bueno Ahora si metemos ya por aquí Bolita de nieve Para matar a uno de los barriles De esqueleto El otro que no se ha muerto Así que mucho cuidado Porque nos deja la torre de 600 Y vale Yo creo que ya con este barril de dondes Y el montapuercos Debería de ser partida Porque eso va a apuñalar Y es GG Mazo super extraño De clonación Que nos ha jugado aquí El hombre este O sea Entre el anterior que se ha rendido Y este que nos ha jugado El mazo raro Que también os digo Que tenía Jaulo el fortudo Y cazador Vamos a ganar la tercera partida Y vamos directamente Por una Vale chicos Dejamos por aquí Y la cuarta partida Contra el señor Panda Al que vamos a desear Muy buena suerte Y oye Últimamente hago así Al comenzar las partidas Como que estoy tramando Algo maligno Pero bueno Vamos a empezar ya por aquí Con el montapuercos Y a ver que nos decía hacer El señor este momento Cañoncito Ojito Un 2.6 La verdad No me gustaría para nada Porque me da a mi Que nos podría partir En 8 Pero vamos a meterle ya por aquí El barril Y bueno Va a tirar ya su monta Tiene tronquito Chicos Estamos contra 2.6 Tenemos aquí Un gravísimo problema Primero de ellos Se llama cañón Que defiende montapuercos Por 3 delixir En cambio Nuestra torre infierno Cuesta 5 Segundo de ellos Mosquedera Para la cual tampoco Tenemos hechizo Y cuarto de ellos Su ciclo tan Absolutamente rápido Por el momento Vamos a tratar de meter Ya por aquí caballirito Y a ver si nos tira Otro montapuercos Más por aquí Perfecto Vamos a tratar de pararlo bien Con la bolita de nieve Capaz una bola de fuego Podría habernos caído ahí Pero parece que el hombre Pues de momento No se está tímido No está como viendo ahí Un poco lo que yo llevo Por el momento Tiene que estar confuso Porque le hemos tirado Tanto monta como barril Pero bueno Vamos a meterle por aquí La princesa A ver si se llega a gastar El tronco que nos vendría De lujo Y si no pues bueno Un cañoncito también me sirve Así que amigo Ya sabes cañón O lo que quieras Vamos a meter ya por aquí Montapuercos Y tiene que utilizar por ahí El cañón Vamos a ver si tira Los esqueletos para la princesa Yo por el momento Estoy interesado en meter aquí Este caballero Que creo que nos puede Aportar algo en la vida Como por ejemplo Matar esos pequeños esqueletitos Y bien Ahora debería hacer también La mosquetera Este individuo Por tanto A mi me interesaría Hacer la skarmy Por aquí ¿Creéis que sería una idea? Venga vamos a probar por aquí La skarmy A ver que tal funciona Definitivamente Nuestra princesa No va a morir Y los esqueletitos La verdad que ha salido Un poco mal Chicos no nos vamos a engañar Yo pensaba que era una idea Increíble Pero ha sido una auténtica basura Vale preparamos Para aquí torre infierno Pues si viene monta Genial Metemos también pandillita Para rematar a la mosquetera Y a ver Vamos a ser completamente honestos Mi intención Era salvar a la princesa Ya que haya ocurrido o no Pues bueno Pues puede ser O puede que no La cosa es que nos ha salido Un poco mal Porque pensad que hayamos gastado Esos tres extra elixir Que la verdad Quizá nos hagan un poco de falta Como por ejemplo En este momento Que parece que nos tiene ventaja Detrás del elixir Así que nada Metemos ahora aquí la princesita Vamos a preparar la defensa Con caballero Y fíjate que ya viene Con la mosquetera Vale Intención Utilizar bola de nieve En defensa Y con eso ya Ser felices en la vida Fíjate que le hace Por ahí una bola de fuego Predictiva A mi skarmy A mi pandilla No sé muy bien Pero bueno Al final el montapuercos No golpea Lo que sí que golpea Era la bola Pero bueno Vamos a tratar ahora De ir nosotros Con montapuercos Más pandilla Aprovechando que este hombre Acaba de gastar su tronquito Y vamos incluso A meter esta bola de nieve Por aquí ¿Esto por qué? Porque me interesaría Al menos un golpe de monta Uno de estos tímidos Que llegan así Porque sí Porque en la vida Uno lo necesita Y vale Vamos a meter ya por aquí Barril El montapuercos No ha llegado a golpear Pero fíjate que en daño De momento vamos ganando El tronco Que tampoco lo va a fallar Es un tío que de momento Está avispado Y a ver ¿Cuál es la idea? Pues otra vez vamos a hacer Por aquí caballerito También te digo Y mira Te voy a meter ya por aquí Montapuercos Te voy a tratar de Tirar una bola de nieve Al cañón No, definitivamente no Y a ver amigo La verdad Me estás poniendo aquí Ya un poco en problemitas Te voy a meter por aquí Pandilla Tiene que venir tu montapuercos Mientras tanto Mi barricito por aquí Que te mareo un poco Torre de infierno Súper arriba Para que la bola de fuego No nos impacte en torre Buen tronco Pero fallas a un duendecito Que ese duendecito Cuidado porque puede empezar A hacer el daño Que tanto necesitamos Y fíjate que todo el rato Sus golems de hilo Están viniendo en la parte del centro Porque no se tía de que le meta Alguna princesita de estas Que duelen mucho Pero vale Viene su espíritu Tendrá que venir Su montapuercos Ya por aquí vamos a tener El caballero Y la bolita de nieve Fíjate que también Necesitamos el ejército de esqueletos Va a llegar a golpear una vez Tampoco es el gran drama Pero es daño Sabéis Pero bueno Vamos a meter ya por aquí Montapuercos Más pandilla por otra línea Su golem de hilo Que debería de ir llegando Buen golem de hilo El cañón Que va a ser bueno para el monta A ver si conseguimos Que al menos la mosquedra Sufra algo Fíjate que se vuelve a dejar Ese duendecito Que puede ser la clave De nuestra victoria Ya que no para de apuñalar Duende Nah, nah, nah Duende Lo que te quiero No te lo imaginas Pero bueno Metemos ya por aquí princesa Vamos a preparar Otra torre infierno Fíjate que en este caso Tira bola de fuego Te voy a hacer aquí la escarmi Para que te gastes golem de hilo Una vez más Y a ver Tengo el miedo Tengo el miedo De que nos remonte en cualquier momento Por eso vamos a ir haciendo Este pequeño daño así Con bolas de nieve vital Vamos a preparar ya por aquí La torre infierno Para el montapuercos Bola de fuego Que tendría que venir Por su parte Barril Por aquí atrás Por la mía Y a ver amigos Sé que tu intención Es ciclarme bolas de fuego Lo mío Es que no lo consigas No, de momento la verdad No vas tan 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 mal en daño Pero bueno Yo lo que voy a preocupar Es que tus mosqueteras Lo primero es que no maten a mis princesas Con este caballero por aquí Genial Muy buen predict Vamos a meter también la pandillita Un poquito lejos de la princesa Porque siempre nos puede llegar A hacer una bola de fuego Torre infierno aquí Súper adelantada Y a ver la verdad Nos hemos puesto En una situación Bastante buena Ahora mismo Vamos a meter el barril En esta parte súper atrás A ver si conseguimos Un pequeño impacto De alguno de los duendes No creo la verdad Que esté tan bizco Como para no ver eso Pero bueno Preparamos ya por aquí Otra princesita Otro caballero Ha gastado el tronco Por lo cual Estoy cero preocupado Por el montapuercos Porque fíjate que tenemos Por aquí torre infierno El caballero Viene la bola de fuego Que va a ser buena Para hacer daño en torre Pero a ver Yo soy consciente De que tu montapuercos Jamás en la vida Tiene que llegar Así que nada Metemos ya por aquí Otro caballerito Metemos por aquí La pandilla Cuidado porque este monta No debería pegar en torre Y por eso Gasto todas estas tropas Y ojito porque vamos a ganar Esta partida contra 2.6 Que sinceramente Yo no confiaba para nada Pero entre que se ha comido Dos veces Algún duendecillo Hemos conseguido ganar La marcha muy complicada Contra 2.6 Pero bueno Ganamos esta cuarta partida Y vamos directamente Con una quinta La verdad Las partidas de hoy Están muy raras Pero no sé Tienen algo que me está gustando Así que nada Vamos a ver Si podemos vencer A la maldición de la quinta Un día más Vale chicos Quinta partida Sabemos todos y todas Que esta es la partida Maldita La partida que siempre se pierde En los dos últimos vídeos Si que es cierto Que hemos conseguido Romper esa maldición Y iba a decir Que hemos rompido Esa maldición Pero pues imagínate Como tengo la cabeza No Vale de momento Vemos caballero Más ejército de esqueletos Lo cual Oye Me haría muchísima gracia Que esto fuera un mirror Y por cierto No nos ha tocado el mazo Que yo subí el día de ayer Que ya sabéis Que siempre que subo Un nuevo mazo Literalmente me toca jugar Contra él al día siguiente Pero bueno de momento Tenemos tanto monta Uy el elucto Tanto montapuercos Como el elucto No Montapuercos Caballero Flechitas Y escarmi Oye que me pasa Con los eluctos Chicos vale Hay un mazo Que yo conozco El cual tiene Tanto ejército de esqueletos Como lanzafuegos Y cohete Que iría con esas cartas Vamos a hacer ahora mismo El ejército Más el monta El puente A ver si conseguimos Hacer daño Porque mi teoría Es que tienes una Ahí está una torre Infierno Que fíjate Que va a tirar mal La bola de nieve El montapuercos Que va a llegar a pegar Tres veces en torre Que la verdad Está súper bien Y oye Empezamos de lujo la partida Vemos que tiene tanto flechas Como bolita de nieve Lo cual Es creo que de lo peor Que nos podrían sacar Porque pensad que si Yo tengo mi barril Tengo mi princesa Tengo mis carmi Y mis cositas Pero todo con unas flechas Y se muere todo Pero bueno Buenas carmi por ahí Para defender una vez más el barril Vamos a conseguir Impactar alguna vez otra vez Así que oye No estoy tan triste Y a ver Amigo Yo entiendo Que tú también vas a tener Un barril de duendes Fíjate que también tiene O sea A ver, a ver, a ver Amigo, amigo, amigo Yo entiendo Que hay grados y grados De psicopatía Pero el hecho de llevar Bola de fuego Flechas Y bola de nieve No te parece ya Rozar un poco Los límites No lo sé A ver La cosa es que de momento Vamos ganando Vamos a meter ya por aquí Bolita de nieve A este barril Que va todo completamente junto Perfecto El que se gasta las flechitas Y a ver Si te soy sincero Creo que te voy a hacer Otra vez el mismo ataque De montapuercos Con escarmi Porque en la vez anterior Ha funcionado bastante bien De hecho Mira Vas a colocar la torre infierno Que era necesaria Ahora además No tienes hechizo Para el barril Y vas a recibir aquí Un montón de daño Vale Creo que mejor No nos podría haber salido La jugada De hecho Ahora creo que voy a hacer La princesa Un poquito bastante adelante Porque mi intención Únicamente es matar Esa torre infierno No creo que le tire Ningún tipo de hechizo Fíjate que viene aquí Con su caballero Viene con su barrilcito Más el montapuercos Vamos a defender simplemente Con pandilla Y torre infierno Asumiendo bastante daño De hecho Tanto que me voy a tener Que gastar la bola de nieve Quizá demasiado tarde Esa bola de nieve Aún así Pues bueno Más vale tarde que nunca Como se suele decir Pero bueno Ahora si metemos Princesita al puente Para su escarmi Para golpear Una vez en la torre Que está de lujo No va a golpear La princesa en torre Pero princesa Vale Muchas gracias Cuidado aquí Cuidado aquí Porque hay que hacer aquí La escarmi Hay que preparar Tanto torre infierno Como pandilla Aunque esta vez Yo sé que va a meter La bola de fuego Aquí directamente Fíjate que ya viene Con el montapuercos Tiramos aquí Torre infierno Para detener A uno de los duendes El montapuercos Por lo cual Pues eso me hace contento Me hace ser una persona Feliz y plena Vamos a meter aquí Bola de nieve Más barril de duendes Para ver si podemos Conseguir algo de dañito Vale Perfecto También se gasta la bola de nieve Metemos por aquí princesa Fíjate lo que pinchan Esos duendes Que le han dejado la torre Ya mucho más baja Así que nada Metemos ya por aquí Otra monta Otra pandillita Montapuercos Que se va a distraer Un montón Barril de duendes Más montapuercos Que ya viene por aquí Por su parte Y amigos Aquí tengo un problema Tengo un problema muy grave Y es el montapuercos Que está pegando No tiene que pegar otra Por favor Ha pegado Ha pegado Tenemos que meter ya el barril Antes de que él tire la bola Me cago en la leche La quinta partida Está maldita Nos tiene que salir Un psicópata Con flechas Bola de nieve Y bola de fuego O sea Con lo bien que hemos empezado Sinceramente Pensaba que le íbamos a ganar Pero nada Perdemos esta quinta partida Maldita Y vamos directamente Por una sexta Y última Vale Ahora sí Sexta y última partida Gaberi A Gaberi le hemos visto Más de una ocasión En el canal Somos muy conscientes De que este hombre juega Gigante noble Con torre tesla Barbaritos Arqueras Descarga Tronco Y bola de fuego Esto va a ser Un auténtico reto Creo que ya En alguna otra ocasión Le hemos ganado A un muy 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 mal Matchup contra este hombre Porque a ver Sí que tiene mucho counter Pero el hombre a veces Como que la lía un poco Hace sus cositas de feo y de malo Y ya sabéis que a veces la lía Pero bueno De momento va a tener por ahí Bola de fuego Yo simplemente voy a tirar aquí El monta para ver Si es cierto Esto que da igual a la torre tesla Y los bárbaros Que de momento parece que sí Y vale Mi mayor miedo en esta vida Es que me hagas zap A mi ejército de esqueletos Y a mi pandilla O a mi torre infierno Obviamente es algo Que va a acabar sucediendo Literalmente ha sucedido A los 30 segundos de partida Pero bueno Es Carmi Que debería ser más que suficiente Para estos barbaritos A menos de que acompañe Con cualquier cosa Fíjate que ya tira El gigante noble aquí Con los esqueletitos Para que la torre infierno Se entretenga Pero afortunadamente Tiramos la bola de nieve Bastante rápido Como para no absorber mucho daño A ver Os voy a decir una cosa Y es que Entre que tiene triple hechizo Entre que tiene bárbaros Y tesla Estoy viendo bastante poco probable El hecho de ganarla Pero sabéis Que la mentalidad Es lo más importante Y aquí Si tenemos mentalidad De que vamos a reventar Al tito Gaberi Es que le vamos a reventar Por el momento Intención Gastar por aquí Barril más princesa Ya que te has gastado Esas arqueras Que la verdad No las he entendido yo mucho Quiero defenderlas también Porque me interesa Y fíjate que viene Con torre tesla al puente Esto Es bueno Y es malo Por un lado Sé perfectamente Que esa torre tesla No la vamos a poder matar Con nada Absolutamente nada Porque por mucho Que le tire montacuercos Es carmio caballero Va a seguir por ahí Molestando Así que simplemente Vamos a dejarla pasar Pero claro Es que tampoco me interesa a mí Ahora mismo utilizar el montapuercos Ya que sé que tiene los bárbaros Que yo no tengo la princesa en ciclo Pero bueno Como veis ya viene por aquí El gigantito noble Acompañado de la torre tesla Vamos a meter el ejército aquí En caso de que le haga descarga La torre infierno Que es algo que debería De acabar sucediendo Como acaba de suceder Así que perfecto Lo vamos a defender fácil Y a ver A ver Amigo Gaberi Espero que no defiendas Esos esqueletitos Que me vendría a mi de lujo Mira de hecho Vas a recibir un poquito de daño Ya metemos princesa Por el lado contrario Siempre al que os vengan los barburetos Creo que es el protip Que más veces os he dicho A la hora de utilizar logbait Pero es que creo que es uno de los mejores Y mira de momento Por algún motivo Del universo Y algún milagro Vamos ganando la partida Lo cual no entiendo muy bien Pero bueno Metemos ya por aquí montapuercos Otro barrilcito Su gigante noble Que debería de ir llegando ya mismo Espero que se gaste tronco Aunque sea vale Perfecto Y a ver Es obvio que El único daño que vamos a hacer en torre Es nulo ¿No? O sea básicamente no hay daño Así que vamos a meter ya por este lado de aquí Princesita A ver si no me mete la bola de fuego rápido Y te voy a hacer pandilla al puente Entiendo que tu bola de fuego No va a llegar esta vez Porque vas a tratar de hacer Ah no pensaba que iba a tratar de hacer Torre tesla Más cualquier otra cosa Pero mira Intención ahora mismo Meter por aquí montapuercos Más escarmi Para que se gaste tronco Y luego tirarle el barril De donde es perfecto Como veis La torre tesla por si sola No sería capaz de hacerle absolutamente nada a eso Así que nada Simplemente metemos ahora Barrilcito Defendemos el noble con pandilla Porque para el siguiente Nos conviene tener la torre infirno Muy buenas arqueras Que van a parar bien ahí al barril El noble Que nos va a dar dos golpes en torre Uy son dos golpes Vale barbaritos ahora Buenos Y te tengo que ir otra vez Con el caballero más montapuercos Esto porque Porque me interesa Que la princesa sobreviva de parte Se ha gastado esa descarga Miramente por ciclo Y fíjate que vamos a tirar aquí Bola de nieve Buen tronquito El montapuercos Que va a llegar a impactar bastante Y la escarmi Que tiene que caer ya Y ojito No me parece nada mal ese daño Al final ha matado a la princesa A base de ciclar dos descargas Lo cual Me parece increíble Pero bueno Andañada Perfecto Y sinceramente No se si quiero irte con montapuercos Si quiero hacerte Nah No te voy a ir con montapuercos Porque no me va a durar Ni tres segundos Pero bueno Vamos a meter por aquí Barril más bolita de nieve A ver si conseguimos dañar un poco la torre Que no lo creo Porque ahí está Tiene el tronco Vale muy bien jugado Y a ver amigo Vas a empezar con el noble Yo estoy esperando a que tu torre tesla se muera Que la verdad Le está costando a la torre tesla Pero bueno Metemos ya por aquí princesita Para que te gastes nuevamente Una bola de fuego No tiene tronco ahora mismo en rotación Pero sé que es capaz de meter aquí Una bola de fuego Por lo cual vamos a meter ya por aquí Barril Otro montapuercos Vamos a ver si Vale efectivamente se gasta esa bola de fuego Y vale Al menos aquí hemos hecho algo de daño Pero fíjate que ahora defender al gigante noble No va a ser moco de pavo Porque va a tener descarga Pero bueno Es carme por aquí Para evitarnos esa descarga tan molesta Perfecto La va a tirar de hecho a la princesa Y cuidado porque ahora viene el gigante noble El importante vale El que hace daño El que tu dices Amigo noble ¿Por qué me haces esto? Vale vamos a meter princesa por aquí Súper adelante Metemos ya por aquí el barril Buena bola de fuego por ahí Para acabar con ella No le pega a torre el tronco Que lo falla por completo Y ojito porque aquí No nos podemos confiar ¿Vale? Viene su noble Vienen sus arqueras Tenemos que tirar ya por aquí Torre infierno directamente La torre infierno que se está entreteniendo Más de la cuenta Fíjate que la hace directamente Bola de fuego Ya tiene descarga Tira el tronco predictivo Ay 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 Tengo mucho miedo Vale vamos a meter aquí Bola de anime más pandilla Tenemos que ciclar otra torre infierno Más por este lado de aquí Viene la bola de fuego No tiene ahora mismo el tronco Perdón la descarga en su ciclo Por lo cual la escarga Me va a ser muy buena Perfecto porque defendemos al noble Metemos ya por aquí Otro barril Ojo Gaberi Gaberi No me lo puedo creer Como estoy a punto de ganarte Este counter No me lo puedo creer Vamos a gastar aquí bola de nieve Para hacer un pequeño daño en torre Y capaz que el montapuercos Siga a impactar Y ojito porque se monta Pega la princesa Que le da las arqueras Amigo te quedan 7 segundos En los cuales sinceramente Creo que ya estás completamente muerto Vamos a ganar esta sexta Y última partida Contra Yo diría que el mayor counter De este manzo de montapuercos Porque es que pensad Que tiene tronco Bola de fuego La torre tesla Para el montapuercos Y descarga O sea Que más quieres tener Bueno da igual Voy a ir dejando por aquí el vídeo La verdad Espero que se hayan encantado Las partidas Tanto como a mi Hoy ha sido un día Un poco extraño Pero bueno Dicho esto Como siempre dejad un buen like Si os ha gustado Probad el mazo Que lo recomiendo un montón Suscribiros al canal Porque estoy subiendo contenido Absolutamente todos los días Y cada día Hablo más rápido y peor Y nos vemos en la próxima Adiós Por cierto recordaros Que estoy subiendo también Vídeo diario a Game Street Que tenéis el link aquí abajo En la descripción Por si pues os quedáis con el mono De un segundo vídeo Lo tenéis ahí Así que me voy Chao